Buenas tardes a todos, bienvenidos a un, ya no sé por qué número vamos, pero un nuevo webinario del AINRAM Center de Latinoamérica. Mi nombre es María Martí, soy Presidente del Centro, que hemos fundado hace ya un año y nueve meses con el objetivo de promover las ideas de AINRAM aquí en la región. Para los que son nuevos, les pedimos por favor que si quieren conocer más sobre las actividades que hace el Centro, nos visiten en nuestra página web a inranlatam.org y ahí mismo se pueden suscribir para recibir nuestro newsletter mensual, el RAND Express, y también anunciamos todas nuestras actividades, traducimos contenido y los publicamos en nuestra página, en nuestra fanpage del AINRAM Center Latinoamérica. También tenemos un grupo de discusión y de debate también en Facebook, AINRAM Latinoamérica, y en Instagram y en Twitter nos pueden seguir, estamos como AINRAM Latam. Les damos la bienvenida a todos, gracias por sumarse a este nuevo webinario y les vamos a anunciar, saben que septiembre lo he declarado, no sé si tiene alguna validez, pero lo he declarado el mes de la rebelión de Atlas, porque como ustedes sabrán, los que han leído la obra y para los que saben un poquito más sobre las ideas de AINRAM, es el día en que ella comenzó a escribir un 2 de septiembre, es el día en que empezó a escribir la rebelión de Atlas, una obra que le llevó 11 años. Así que durante este mes vamos a estar celebrando la rebelión de Atlas y su filosofía, el objetivismo, con varias actividades. Este jueves lo vamos a tener por Instagram Live a Igor Saavedra, que es el director de Objetivismo Chile. Es un hombre muy interesante porque es músico, es barista, es objetivista, es artista, es un hombre de renacimiento, súper interesado en las ideas de AINRAM y en el objetivismo y tratando también de promover estas ideas en Chile. Así que si quieren escuchar, vamos a hacer una charla entre los dos, una charla muy informal pero divertida también. Este jueves 3 de septiembre a las 8.30 hora de Argentina. Como saben, todos los webinarios en general tratamos de hacerlos los martes a las 6 de la tarde, cada tanto hacemos algún cambio cuando vemos que el orador no puede ese día. Pero hoy tengo este anuncio que es especial, como les conté recién, el 2 de septiembre se festeja el día de la rebelión de Atlas y estamos haciendo un evento de celebración muy especial, organizado por el AINRAM Institute, pero lo coorganizamos también con AINRAM Europe y AINRAM Center Latinoamérica. Vamos a tener dos expertos en el tema, Onkar Gatte y Keith Lockage, ambos Senior Fellow del AINRAM Institute, en una celebración que va a ser mañana 2 de septiembre a las 3 de la tarde, hora Argentina. Estamos haciendo un especial énfasis en Latinoamérica y en el mundo hispanoparlante, podemos hacer traducción simultánea en el Zoom, así que todos aquellos que quieran participar pueden hacerlo en inglés o en español, van a tener la opción también de escuchar este webinario en español. La idea es justamente promover las ideas en Latinoamérica y que cada vez podamos hacer más este tipo de actividades. Es un esfuerzo grande que estamos haciendo conjuntamente con el AINRAM Institute, así que les pido que se unan y que celebren. Si están curiosos acerca de la rebelión de Atlas, si lo leyeron y ha generado esta novela un impacto en su vida, vengan mañana, súmanse al Zoom y celebren con nosotros. Nixon les va a compartir ahora en el chat. Justamente sobre todo lo que estamos haciendo este anuncio para la gente que está hoy aquí, les damos el link para que se puedan anotar a este webinario. El martes que viene tenemos también una sorpresa muy divertida, vamos a tener un actor de Hollywood que es objetivista, existen, se llama Mark Pellegrino, para aquellos que han visto la serie Lost, es uno de los personajes que actúa en Lost, el personaje que hace de Jacob, y es Lucifer en una serie también muy conocida en Estados Unidos que se llama Supernatural. Es un personaje, la verdad, muy interesante. Mark nos va a contar sobre su vida, nos va a contar cómo hizo su carrera en un ambiente que, como todos sabemos, es bastante socialista, cómo el objetivismo lo influyó, y cuáles son los objetivos que tiene a futuro como actor. Así que, este va a ser en inglés, lamentablemente, la idea después la vamos a subtitular, pero todos aquellos que entiendan inglés, creo que va a ser una charla muy entretenida, así que también Nixon les va a compartir el link acá por el chat para que puedan ser los primeros en inscribirse. También, bueno, si tienen alguna duda, alguna sugerencia de charla, si quieren contactarse con nosotros, o siempre estamos a disposición, nos pueden escribir desde ya a estos dos e-mails que están acá. Bueno, el tema de hoy ha sido un tema muy pedido, es la Revolución Norteamericana versus la Revolución Francesa, para todos aquellos que vivimos en América Latina, que ha pasado por el sistema educativo de la región, creo que todos sabemos que nos han enseñado mucho más, o que nos han dado contenido mucho más sobre la Revolución Francesa, y mucho menos sobre lo que es la Revolución Gloriosa y la Revolución Norteamericana. Poquito sabemos de esto, y poquito también sabemos de las diferencias. Antes de presentar al orador que tenemos hoy, me gustaría leer un pequeño párrafo de Rahn, que dice Quien esté en favor de una sociedad libre debe, perdón, debe comprender que su fundamento indispensable es el principio de los derechos del individuo, que son el medio para subordinar la sociedad a la ley moral. En su ensayo a los derechos del hombre, la filosofía, perdón, Ayn Rand sostiene que el logro más profundamente revolucionario de los Estados Unidos de América fue lograr esa subordinación. Para Ayn Rand existen dos violadores potenciales de los derechos del hombre, los criminales y el gobierno. El gran logro de los Estados Unidos, dice ella, fue trazar una distinción entre ambos, prohibiendo al segundo la versión legalizada de las actividades del primero. La declaración de la independencia fijó el principio de que, para asegurar estos derechos, se instituyen los gobiernos entre los hombres. Sabemos que Ayn Rand ha sido una gran admiradora de los padres fundadores y consideraba la declaración de la independencia como el documento más importante de la historia, así que es una buena base para empezar esto y compararlo un poco con los principios detrás de la Revolución Francesa. Eduardo Martí, además de compartir apellidos, mi hermano mayor, es presidente de la Fundación para la Responsabilidad Interactual, FRI, es economista, ha sido director general de Junior Achievement Argentina y también fundador de varios Junior Achievement alrededor del mundo. Ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires, de SEADE, y de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, entre otras cosas. Así que, sin más, les damos la bienvenida. Eduardo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Mary. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer. Un placer tenerte acá. Muy bien, muy contento de compartir. Un placer compartir este espacio con ustedes, y sin más, ¿te parece un comienzo o no más? Perfecto, yo voy a salir de acá, cualquier cosa que necesites me avisás, un tema que es con mucha expectativa, así que todo en tus hombros. Gracias, Mary. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta iniciativa de tratar de comprender las diferencias entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y está muy asociado este tema a lo que María recién les comentaba, que es el tema de los derechos individuales. No sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de leer Sapiens, de Harari, que es un libro históricamente muy informativo. Yo no concuerdo con muchas de las conclusiones que saca el autor, pero entre otras cosas, Harari nos sitúa en el tiempo. Y lo que podemos ver al comienzo de ese libro es que realmente la civilización humana, propiamente dicha, que el hecho de que nosotros nos comportemos como seres humanos racionales, apenas es un hecho que ha ocurrido en los últimos 250 años. Y ese periodo de tiempo, 250 años, es un periodo muy, muy, muy chiquito, no solamente en la historia del mundo, que data de 4 mil millones de años, sino en la historia de los seres humanos, los autrolopithecus erectus, los primeros grupos de homínidos, aparecieron en el año, hace 2 millones 850 mil años. El Homo habilis, también, junto con el Homo erectus, los tres del mundo, desde hace 2 millones 850 mil años, hasta hace 127 mil años. Tomen en cuenta lo que nosotros consideramos que son mil o dos mil años. Hace 2 mil años, caminaba por la tierra Jesucristo, y comiencen a figurarse ustedes lo que eran 127 mil años. Estos eran los homínidos que bajaron de los árboles, empezaban a manejarse en dos pies, y al mismo tiempo, con sonidos guturales, les había crecido el cerebro, empezaban a experimentar con herramientas. Eso en el paleolítico inferior. En el paleolítico medio, aparece el Neandertal, en el menos 127 mil, miren el tiempo que ha pasado allá, desde 3 millones de años a apenas 127 mil está el Neandertal, que llega hasta 40 mil años antes de Cristo. Y allí es cuando aparece el Homo sapiens. Se cree que compartieron espacio el sapiens en el Neandertal, alrededor del 40 mil antes de Cristo. Y el sapiens semi-homínido, realmente aprendiendo a manejar el fuego de a poco, que generaba calor para los inviernos y le permitía defenderse de los depredadores, aprendiendo a utilizar las primeras herramientas, los primeros elementos de construcción, utilizar la piedra, aprovechar los filos para poder desmembrar animales, y realmente poder sobrevivir en esas espantosas condiciones de vida. Realmente, si ustedes quieren ver cómo se vivía en esas épocas, si estamos hablando en el 40 mil antes de Cristo, y hasta el 10 mil antes de Cristo, les aconsejo ver un film que se llama La Guerra del Fuego, un film francés que puede tener algunas fallas históricas, pero les da una buena perspectiva, La Guerre du Feu, que les da una buena perspectiva de cómo era la vida de esos hombres primitivos, que era muy distinta a la vida como nos la presentaban. Ese nivel de vida se extiende luego durante los 10 mil años que siguen hasta la aparición de Cristo, y continúa ese nivel de vida paupérrimo hasta durante toda la Edad Media, entre el año 500 y el año 1500, cuando de a poquito el iluminismo y el renacimiento comienzan a transformar muy lentamente el mundo. El mundo se ve transformado realmente en los últimos 200 o 250 años. Este es un fenómeno moderno, es un fenómeno que dentro de la historia de la humanidad es apenas el último segundo del día. Realmente hace muy, muy poco que nos hemos convertido en seres racionales, y es por eso que conservamos tantos rasgos animales. La vida era muy mala y fue muy mala durante toda la existencia de los seres humanos. No se trabajaba de noche porque no había luz. Los incendios eran comunes en las casas de la Edad Media. No había agua corriente, obviamente no había cloaca, se prendían fuegos dentro de las casas, las paredes se oscurecían, y había que ir al río para poder tomar un baño, y en el invierno, para poder soportar el calor, había que meterse en la iglesia o en el castillo que tenían paredes más anchas. Incendios, pestes, inundaciones, sequías, hambrunas, eran corrientes, y era por eso que la población aumentaba muy, pero muy penosamente, prácticamente permanecía fija. El aumento de población en el mundo era muy, pero muy bajo. Pinker nos muestra con los índices que prácticamente estaba estable, aumentaba cada 100 años un porcentaje muy chico. No tengo acá la cifra, pero lo pueden chequear con Pinker. Casas de madera, incendios, y las ciudades, cuando la gente era atraída a las ciudades, para evitar un poco el hambre, sufría epidemias y pestes. La más famosa, la famosa peste negra del siglo XIV. Ni siquiera había velas para poder ver de noche, solamente en las iglesias. Y las iglesias tenían esas velas de cera, si no había que usar cebo de oveja, del sacrificio de las ovejas, se hacían velas de cera. Las casas eran una sola habitación donde se compartía cocina, salón, habitación, y solamente había una cama con un colchón con plumas que compartía toda la familia, que en esa época, durante varios periodos, era muy numerosa. En otras palabras, lo que estamos viendo es una historia de los seres humanos que se diferenciaba bastante poco de la vida animal. Era una historia basada en la fuerza, basada en el poder, basada en el sometimiento, basada en la esclavitud, y basada en depredar y poder saquear aquellos pocos bienes que producía la humanidad durante esos tiempos. Encontramos los primeros intentos de civilización, más o menos en el 3500 a.C., con sumerios y babilonios. Y realmente, el primer intento de limitar la fuerza bruta e intentar tomar decisiones mediante el consenso, mediante el contrato, mediante la conversación, lo vemos recién en Atenas, en la Grecia Antigua, en un periodo en el cual estaban Platón y Aristóteles, entre otros, entre el 384 a.C. y el 322 a.C. ¿En qué consistía este intento griego? Consistía en que los más destacados de la polis de la ciudad de Atenas se los invitaba a formar parte de la discusión. Obviamente eran nobles, era gente elegida a dedo, no cualquiera podía pertenecer allí. Y era un esquema de democracia directa. Este esquema de democracia directa es el primer intento de consensuar opiniones, pero en donde obviamente las minorías tenían que obedecer. Aquel que no estaba de acuerdo con la decisión de la mayoría tenía que obedecer. Se ve muy bien con Sócrates que, ante el pedido de la mayoría que dejara de lado una de sus opiniones o que tome la cicuta, Sócrates elige la cicuta y pasa a la historia por desafiar la opinión de las mayorías, pero pagó con su vida. Un segundo intento de democracia directa es, lo podemos ver en Roma, entre el 509 a.C. y el 27 a.C., donde a partir de allí se restablece el imperio y la toma de decisiones por la fuerza. Tampoco era un esquema democrático como lo podemos concebir hoy en día, sino que era un esquema democrático de poder aristocrático, donde solamente podían acceder al consulado los nobles y tomaban decisiones en nombre de todos los habitantes del Imperio Romano o de la República Romana. Era poder aristocrático. ¿Por qué vale la pena destacar esto? Porque llegamos a la aparición de Cristo y han pasado muchos años ya en la historia, y apenas tenemos dos intentos de consensuar opiniones entre una élite y al mismo tiempo un esquema de democracia directa, pero en donde la mayoría decide por todos. En otras palabras, la idea de derechos individuales y que una persona tiene derecho a su vida, a su propiedad, a la búsqueda de su felicidad, todavía no aparece ni está contemplada. Obviamente hay algunos casos aislados y algunas discusiones en donde podemos ver que se enuncian algunas teorías parecidas, especialmente en Aristóteles, pero estos principios son difíciles de encontrar. Tampoco los encontramos durante la Edad Media, un periodo estable que dura mil años, entre el 500 y el 1500, y en donde los señores feudales y las ciudades-estados se organizan en forma de prepotencia. Allí gobernaban los príncipes feudales, los señores feudales, y la única manera de mejorar tu nivel de vida era formar parte del ejército, hacerte caballero, o pasar a formar parte de la iglesia, ser aceptado allí donde podías gozar de algunos privilegios en particular. A medida que los feudos se van transformando en estados-naciones, a partir del 1500, entre el 1500 y el 1800, aparece también el poder divino de los reyes. Son consagrados por la iglesia, es derecho hereditario y su mandato es absoluto. Por eso se habla del derecho absoluto de los reyes. Y los primeros en cuestionar esto son Thomas Hobbes y John Locke, afirmando que el reino desciende de Dios. A partir de Tomás de Aquino y al redescubrimiento de Aristóteles, comienza a revalorizarse nuevamente el uso de la razón. Y a partir de aquí comienzan los primeros esbozos de articulación de argumentos en defensa de los derechos individuales. Lo que se dice es, mire señor Rey, usted no está en su cargo por derecho divino, sino que lo que se establece entre usted y nosotros es una especie de contrato social en donde usted tiene la obligación de velar por nuestra integridad física y por nuestra propiedad. Y nosotros a cambio le pagamos impuestos para que usted pueda llevar a cabo ese cometido. Usted tiene que velar por nuestro bienestar material. Pero de ninguna manera puede abusarse del mismo, ni puede avanzar sobre nuestras libertades. ¿Esto era comprendido en el mundo? No. Más allá de algunos intentos específicos de la escolástica española en España, en Asia, algunos escritores aislados, o dentro de Francia, varias personas que intentan hablar a favor de la existencia de estos derechos. El primero en sistematizar la defensa de los derechos individuales es John Locke en un ensayo sobre la tolerancia y en otro libro llamado dos tratados sobre el gobierno civil. ¿Y qué dice John Locke? Dice que el rey podrá ser el ejecutivo, pero tiene que haber un poder legislativo en el cual esté representada la gente y que de alguna manera ponga límites a los avances del rey. Si comparamos esto con el resto del mundo, el resto del mundo seguía con esquemas absolutistas de herencia del poder, del derecho divino. Especialmente en Francia, probablemente uno de los países más avanzados y más dominantes de la época, el ejemplo de esto era Luis XIV, con su amante Madame de Pompadour afirmando, era de Luis XV, creo que era, Luis XIV creo que era el de l'état se moi, el Estado soy yo, mostrando justamente lo que era la visión de el poder me pertenece. Madame de Pompadour, amante de Luis XV, sostenía que après moi le déluge, después de mí, el diluvio. De manera que, muchachos, agárrense fuerte porque parece Cristina Kirchner, lo que a mí me interesa es mi poder absoluto y los demás tienen que obedecer. Vamos a ver después, dentro del sistema francés, la visión de Rousseau, básicamente de democracia directa, y cómo ésta se contrapone con la visión de John Locke de derechos individuales. Hasta acá, esta historia y este raconto, lo que buscan es que ustedes lleguen a las mismas conclusiones que he llegado yo, que los derechos individuales no existieron durante toda la historia del hombre. Un derecho es un principio moral que define y sanciona la libertad que tiene un hombre dentro de un contexto social. Es decir, un hombre puede hacer lo que se le dé la gana en la medida que no invada la esfera de derecho ajena, que no se meta con los derechos de los demás. Esto en ningún lugar del mundo, excepto en Inglaterra, tuvo lugar y fue reconocido. Tampoco en Francia y muchísimo menos en la Revolución Francesa, en la que sí hubo intentos de copiar el modelo inglés, pero que no fueron exitosos. Ninguno de esos modelos. Muy bien. Déjenme ver por dónde ando. Si ustedes toman la historia de Francia, lo que se van a encontrar es que de los tres héroes franceses de Montesquieu, de Voltaire o de Rousseau, uno de ellos triunfa y los otros fracasan. Los dos buenos. El autoritario, aquel que no comprende lo que son los derechos individuales, don Jean-Jacques Rousseau, es quien termina inspirando a los jacobinos que se hacen del poder en Francia y provocan la Revolución y las masacres que siguieron la Revolución. Obviamente esto terminó, como tenía que terminar, con un emperador que se acerca a poner orden, don Napoleón Bonaparte, que al principio entra como un soldado más, pero termina siendo convertido en emperador y invadiendo toda Europa. El resultado de todo esto van a ser 5 millones de muertos. La idea aquí es que el concepto de liberté, de égalité, de fraternité, poco a poco va siendo permeado pero en los comienzos, un poco por influencia de algunos pensadores que después vamos a nombrar, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano parecen ir de la mano de los mismos principios que vamos enseguida a ver que ocurrieron en Inglaterra y en los Estados Unidos. La idea de que el hombre tiene derechos y que ningún soberano tiene derecho a avanzar sobre dichos derechos que son anteriores a la existencia de cualquier gobierno y de cualquier asamblea y que lo único que puede hacer un gobierno es reconocerlos y de ninguna manera puede avanzar en Inglaterra lo que se defrió, pero que si él no lo permitía, el rey no podía pasar. ¿Qué estaban diciendo los ingleses? Señor monarca, tenemos derechos y usted no puede pasar por encima de dichos derechos, no puede apropiarse de los frutos de nuestro trabajo, no puede apropiarse de nuestra propiedad, no puede tomar nuestras vidas sin nuestro consentimiento. Eso es algo impensado en el resto del mundo y esto es algo moderno, como ya vamos a ver enseguida a continuación. Mientras tanto, ¿en qué difiere esta idea que impulsa John Locke en sus dos tratados de la idea de Rousseau? Rousseau lo que está diciendo es que vamos a reemplazar al monarca absolutista y de derecho hereditario por una asamblea. En dicha asamblea vamos a tener representados a todos los estamentos que forman parte de la sociedad francesa. Entonces, puede estar el clero, puede estar la nobleza, puede estar los pobres, todos. Y por el solo hecho de que vos vas a estar representado en dicha asamblea, vamos a estar en presencia de un esquema democrático. Ahora eso sí, dice Rousseau, lo que decida la asamblea debe ser obedecido por todas las partes. Si la asamblea, en representación del pueblo, te pide que entregues tu vida, se la tenés que dar. Si la asamblea te pide, en nombre del pueblo, que entregues tu propiedad, se la tenés que dar. Y si la asamblea te pide, en nombre del pueblo, que entregues tu libertad, se la tenés que dar. Se la tenés que entregar. ¿Y qué pasa? Si no obedeces, simplemente pagas con tu vida. Resultado de las ideas de Rousseau, se pone en funcionamiento la guillotina para hacer muertes, para matar gente de una manera menos dolorosa y más rápido. De allí a las cámaras de gas de los nazis hay un solo paso. Entonces, lo que vemos es que para sacarse de encima la monarquía absolutista de los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, que cobraban impuestos, y que Luis XVI se ha extenuado por tener que haber financiado la guerra con los Estados Unidos y guerras continuas con Prusia y con Austria, quería seguir cobrando impuestos en el medio de la pobreza extendida que había en Francia. Entonces, ahí se digna llamar al Parlamento después de 180 años, y obviamente los campesinos representados por los jacobinos se rebelan y dicen que no le van a dar un centavo. ¿Qué hace Luis XVI? Cierra la asamblea y a partir de allí, justamente lo que hacen los más pobres, atacan la Bastilla, se llevan las armas, el ejército francés no estaba en Francia, o estaba peleando en Austria, y a partir de allí toman el poder y terminan guillotinando al rey Luis XVI y a María Antonieta, que era su cónyuge. Entonces, lo que vemos después es, vemos a Robespierre, el presidente de los jacobinos y del Comité de Salud Pública, que manda a liquidar a cualquier conato de rebelión o atisbo de discrepancia, vemos a Danton, vemos a Saint-Just, vemos a Marat, que desatan una orgía de gente guillotinada, y a partir de allí no se conforman con esto, sino que para financiar los gastos de la nueva asamblea imprimen enorme cantidad de billetes, obviamente eso genera inflación, ponen precios máximos, hay desabastecimiento, persiguen a los infractores con la guillotina, liquidan unos cuantos, y después no tienen mejor idea que declarar la guerra a Austria, y como necesitan más hombres, mandan la conscripción al campo y hacen un draft, un servicio militar obligatorio a todos los campesinos, que se rebelan en una rebelión llamada la Bandé, que terminan por liquidar entre 150 y 250 mil campesinos, a sus madres, a los chicos, en unas matanzas espantosas. Esa es la visión de lo que tenemos hasta acá en la Revolución Francesa. Y Voltaire había pasado tiempo en Inglaterra, su ídolo era John Locke, hablaba de los derechos individuales y decía que el gobierno tenía que tener límites. Y Montesquieu decía que no podemos concentrar en la mano del Ejecutivo el que dicte las leyes y el que imparta justicia. Entonces, ¿eran escuchados Montesquieu, Voltaire, Lamartine y muchos otros patriotas franceses que defendían el concepto inglés de derechos individuales? No, no fueron escuchados, muchos de ellos fueron perseguidos, encarcelados, torturados y muertos, y termina prevaleciendo la opinión de los jacobinos que desatan una orgía de sangre que después es continuada por Napoleón, que invade Europa y provoca 5 millones de muertos. Esto termina en Waterloo en 1815. Pero en el proceso liquidaron una enorme cantidad de gente y no solucionaron nada. Entre 1815 y 1900, Francia tiene una enorme cantidad de constituciones y distintos gobiernos que no logran establecerse en el poder por las luchas continuas por el poder. Es la historia de Europa repetida durante 2000 años, guerras de religión, matanzas continuas, luchas por el poder, donde no hay garantía para nadie. Allí no florece el gobierno, no florece los derechos, no florece el comercio y no florecen las garantías individuales. Por eso es una utopía cuando se habla de la civilización occidental y cristiana. La civilización no es occidental y no es cristiana. La civilización se la debemos principalmente a los ingleses. Pues ¿qué pasaba en Inglaterra mientras tanto? Los monarcas ingleses eran igualmente sanguinarios y bestiales. La historia de Inglaterra pasa por todas las mismas etapas que el resto de Europa, pero con una pequeña diferencia. Los varones feudales allí le ponen límite al poder del rey. El primero de esos límites se ve con la famosa Carta Magna de 1215, donde le dicen a Juan Sin Tierra, viejito, basta de impuestos. Kicillof dijo, no, Juan Sin Tierra, no podés seguir metiéndonos impuestos. No hay forma máximo que no sigas poniendo impuestos. En 1215 la Carta Magna muestra que los varones se sublevan y dicen, tenemos que proteger nuestras libertades y le hacen firmar una carta de derechos a Juan Sin Tierra, que obviamente queda escrita por allí, pero es traicionada enseguida. Pero los varones ingleses no se quedan allí. En 1653, otra rebelión de los nobles, se levanta contra Carlos I de Inglaterra, encabezada por un señor Cromwell, el Lord Protector, que termina en guerra con el rey, lo derrota, lo liquida, y queda él como un Lord Protector. Después, se pelea con la Iglesia Católica, defiende la Iglesia Anglicana, y toma hábitos de déspota también, aunque deja marcada para siempre la historia de Inglaterra, diciéndole a los reyes, tengan cuidado, muchachos, si ustedes se exceden en intentar avasallar nuestros derechos, corren el riesgo de que su cabeza termine en una pica. Luego, Carlos II regresa de Europa, cuando se muere Cromwell, lo corona nuevamente rey, obviamente lo desentierra Cromwell, que ya había muerto, y su cabeza la pone en una pica y queda la cabeza de Cromwell, ya muerto, ya había disfrutado de su vida durante muchos, muchos años. El tercer intento de frenar el poder del rey, porque los reyes vuelven a avanzar sobre los derechos de las personas, tratando de cobrar impuestos y avanzar sobre sus libertades, se produce en 1688 con la Revolución Gloriosa. Allí, un grupo de nobles se confabula y manda llamar al marido de la hija de Jacobo II, Mary, le dice a Guillermo de Orange, que era el marido, che, venite de Europa, venite a Gran Bretaña porque no toleramos más a Jacobo, que quiere volver al catolicismo y volver a imponer una religión obligatoria, cuando nosotros estamos hablando de libertad religiosa, y además de eso, que insiste con imponer impuestos impagables. Entonces, vení Guillermo, la conspiración tiene éxito, lo nombran rey, pero con una condición. Guillermo de Orange, si querés ser rey, tenés que firmar esta carta de derechos, este Bill of Rights. Y en este Bill of Rights se dice que tenemos derecho a nuestras vidas, a nuestra propiedad, a buscar nuestra felicidad, y que de alguna manera, si vos querés cobrarnos nuevos impuestos, dichos impuestos tienen que ser aprobados por el Parlamento. Todo esto, la Revolución Gloriosa, inspirada en el libro de John Locke, al que ya hicimos referencia. También en esa misma época, teníamos un libro muy, muy interesante, unos años después, obviamente, pero a partir de la Revolución Gloriosa, poco a poco, se va abriendo paso a esta idea de derechos, y de permitir, a través de estos derechos, que florezca el comercio. Esto se consolida con la emigración al nuevo continente, para escapar de las viejas leyes religiosas, donde se imponía una religión u otra, para tener libertad religiosa, y para gozar de mayores libertades. Al principio sabemos que el intento norteamericano de establecer propiedad común falla, y casi todos están a punto de fallecer de hambre, hasta que imponen un nuevo esquema de libertades, y empiezan a prosperar. Pocos años después, en 1776, ya se ve que la discusión política norteamericana había incorporado las ideas de John Locke y de Adam Smith. Adam Smith decía, increíblemente, la gente a través de sus vicios privados, porque querer ganar dinero y prosperar era visto como un vicio, logra el bienestar general. Entonces, más allá del error de Adam Smith en considerar el autoprogreso como un error moral, sin embargo, empieza a mostrar la conveniencia de dejar a los mercados en paz, de no intervenir. Entonces, tenemos aquí dos modelos. En 1789, en vísperas de la Revolución, tenemos a Marat, a Robespierre, a Danton, a Saint-Just, y después a Napoleón, dentro de Francia y dentro de Europa, y en Estados Unidos, cuando el parlamento inglés dice, ok, para nosotros no nos puedes poner impuestos, señor Rey, pero los colonos de Norteamérica no son material de primera, sino de segunda calidad. Entonces, nosotros desde el parlamento les vamos a enchufar impuestos. Cuando en Estados Unidos se dan cuenta de que están siendo abusados, se rebelan y dicen, no, señores, no nos pueden cobrar impuestos. Esto de meternos impuestos sobre el té no va, hay una rebelión, y los barcos que llegan con el té, donde está cargado el impuesto, más allá de que la compañía de las Indias pensaba pagar dicho impuesto, son asaltados, el té es tirado al mar, empieza una rebelión que va a terminar con una guerra angloamericana. Las discusiones que tienen lugar en Virginia, entre los constitucionalistas norteamericanos, durante la declaración de la independencia, vemos que don Jefferson, don John Adams, Samuel Adams, Benjamin Franklin, Hamilton, Madison, discuten ideas que estaban en boga en esa época en Inglaterra, la idea de los derechos individuales. Y más allá que la constitución que sanciona padece de unos cuantos errores, vemos por primera vez que una constitución habla que la gente tiene derechos que ninguna mayoría puede vulnerar. No se puede avanzar, por más mayoría que tengas, sobre la vida de una persona. No se puede avanzar sobre la propiedad ni sobre la libertad de las personas. En Inglaterra y en los Estados Unidos, lo que provoca esto, más allá de la guerra angloamericana, que dura poco tiempo, con muy pocos muertos, pero inmediatamente sellada la paz, tenemos un desarrollo económico y un florecimiento institucional espectacular. Tiene lugar la revolución industrial a partir de 1750, en Inglaterra y hasta el 1900, y un crecimiento extraordinario que empieza poco a poco a transformar el mundo. Al principio de esta charla me referí a lo que ha sido el periodo de 250 años de transformación del mundo. Este es un periodo reciente. Y los países que han entendido la importancia de que las democracias no pueden avanzar sobre los derechos individuales, en general son aquellas democracias ligadas a los anglos, a los ingleses y a los norteamericanos. Nueva Zelanda, Canadá, Australia, colonias dirigidas por los ingleses como Singapur, como Hong Kong, y con alguna influencia en la Argentina, que un grupo de patriotas como Alberti, como Sarmiento, como Bartolomé Mitre, como justo José de Urquiza, y posteriormente Roca, imponen el modelo inglés, y en un país de analfabetos y muertos de hambre, en muy pocos años lo convierten en una potencia mundial. El sistema funciona, pero para que funcione, se necesita que los habitantes de esas regiones comprendan qué hay atrás de una democracia, y lo que debe haber atrás es el concepto de derechos individuales. Ahora, si no sabemos defender y cuál es la causa, por qué tenemos derechos, inmediatamente los avances que podamos tener son efímeros, porque poco a poco se vuelve al salvajismo de la democracia ilimitada. Se abandona otra vez la razón, se vuelve al misticismo, y se vuelve al poder que emana de un autócrata, de un dictador o de Dios. Entonces, lo que podemos ver hasta acá son dos modelos de naturaleza bien distintas. El modelo francés desemboca posteriormente, que está basado en el poder omnímodo, donde se manejan los precios, donde se asume el control de la moneda, donde los expuestos se expanden, hasta prácticamente liquidar los patrimonios de los habitantes del lugar, donde aparecen los sindicatos confabulados con el poder, y donde se habla de pseudo derechos que se confunden con derechos. Países cerrados, proteccionistas, muy propensos a la guerra y a atacar a sus vecinos, porque la idea que prevalece es la idea de riqueza fija. Si yo gano, vos perdés. Lo que hay atrás de todo esto es una moral basada en la idea del altruismo, la idea de que la necesidad crea derechos. Si hay gente que sufre, desde el gobierno me autoarrobo el derecho de solucionar esas necesidades sacándole a aquellos que yo decido castigar para repartir a aquellos que yo decido beneficiar. Por supuesto que en el proceso me quedo con un porcentaje por los servicios prestados. Bueno, las conclusiones son claras. Lo que deriva de la Revolución Francesa es la Revolución Bolchevique de 1917, el Tercer Reich de Hitler, el Kaiser previamente, en 1933, y después tenemos la Revolución de Mao, más adelante, y tenemos a Pol Pot en Camboya, y tenemos muchos ejemplos de despotismo posterior. Ahora, esta ha sido la historia del mundo, no deberías asombrarnos. Matanzas, torturas, el poder por la fuerza, y la gente que carece de derechos. Lo que ha sido una novedad en la historia del mundo, que nos permite disfrutar de Internet, de esta charla por Zoom, de disfrutar los hallazgos de Bill Gates, de Steve Jobs, de Bezos en Amazon, y del confort moderno de los satélites, ha sido lo que ocurrió en la Gran Bretaña de la Carta Magna, de la Revolución Gloriosa, de la Revolución Americana de 1776. Lo normal en la historia del mundo ha sido el faraón, el duche, el führer, el líder supremo, el pretor, el rey, el emperador, el inca, el caudillo, el mandatario, el presidente vitalicio, el cabecilla, sobran nombres para calificar a los grandes mandones de la historia de la humanidad. Siempre hay alguno que le encanta decirnos cómo debemos vivir y darnos ideas utópicas y disfuncionales para los seres humanos. ¿Debemos ser optimistas? A mi juicio, sí. Si entendemos que este es un fenómeno moderno que ha tenido lugar en los últimos tiempos y que es muy poco comprendido, realmente podemos tener esperanzas que en las próximas décadas y el próximo siglo poco a poco la razón se va a ir abriendo paso. Se va a entender mejor el funcionamiento de la mente humana, se va a estudiar el mundo que nos rodea y las leyes que lo ponen en funcionamiento, se va a estudiar qué es ese mundo conceptual con el cual capturamos la realidad, cómo funciona el proceso de formación de conceptos y cómo podemos tener certezas y podemos avanzar en materia de conocimiento científico. Y también podemos entender mejor qué conductas son buenas o malas para los seres humanos sin que ello implique imponer conducta alguna a terceros, porque como hombres racionales que somos debemos ser persuadidos, debemos ser seducidos, pero nunca podemos ser compulsionados, nunca podemos ser obligados porque la mente no funciona en condiciones de cohesión. Tenemos que entender el principio de no agresión, nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro, porque los seres humanos tenemos la cabeza y el entendimiento como método de supervivencia y la fuerza solamente es aplicable para aquellos que no comprenden la idea de derechos. Los animales no tienen derechos porque no los respetan, los criminales los enjaulamos porque no respetan los derechos. Entonces, si queremos sociedades pacíficas, benevolentes y prósperas, tenemos que entender que el método de funcionamiento humano es la persuasión, es el contrato y básicamente la función del gobierno es defender los derechos individuales con un aparato de cohesión y de justicia. La manera de financiarlo voluntariamente y la manera de avanzar es hacerlo poco necesario. Borges decía para terminar que la libertad es el espacio que requieren las almas. Una sociedad constituida por gente donde sus espíritus son respetuosos, donde toman responsabilidad por sus propias vidas, hace prácticamente innecesaria la existencia de un gobierno. A veces algún juez para alguna disputa muchas veces elegido en forma involuntaria. Por eso en el Valle de Galt ustedes ven mecanismos muy, muy livianos de gobierno o básicamente consensuados por todos los habitantes de ese lugar. Bueno, por ahora nada más si hay preguntas encantado se las respondo. Muchas gracias por acompañarme en esta charla. Gracias Mary por la invitación. Eduardo, muchísimas gracias. Súper interesante la charla. Antes de empezar con las preguntas y respuestas hay mucha gente que se sumó al webinario cuando ya estaba empezado. así que les quiero recordar acá Nixon les va a poner los links que tenemos mañana una celebración del día de la rebelión de Atlas con un webinario con la gente de Lime Run Institute hablando un poco sobre la rebelión de Atlas y el fundamental rol que cumple esta novela dentro de lo que son nuestras sociedades. Vamos a tener traducción simultánea al español para aquellos que no entiendan bien inglés así que por favor no dejen de participar mañana a las 3 de la tarde acá Nixon les va a compartir el link y el martes que viene también tenemos un super webinario con un actor de Hollywood Marc Peregrino que es objetivista que debe ser uno de los pocos objetivistas en el mundo de Hollywood sumamente socialista que va a contar un poco su historia así que también les va a mandar acá Nixon el link para que puedan inscribirse en este webinario. Eduardo lo comentaste un poco también perdón a la gente invito a mandar sus preguntas a través del Q&A ya veo que tenemos unas cuantas así que vamos a extender un poquito el webinario arranco yo con una primero recomendarles que sobre todo sobre el tema de la revolución americana hay una serie que se llama Sons of Liberty que no sé por ahí no es exactamente no es completamente exacta históricamente en todos los hechos pero vale la pena para entender un poco los principios que están detrás de la revolución norteamericana es muy buena y cuenta más que nada la vida de Samuel Adams así que Sons of Liberty Ayn Rand era una súper fanática y admiradora de la declaración de la dependencia de los Estados Unidos pero sin embargo decía y era súper admiradora también de los padres fundadores pero decía que faltó algo en la declaración de la independencia o en la manera de pensar de los padres fundadores y ella decía que un poco lo que termina salvando lo que continúa salvando Estados Unidos de caer en el colectivismo y en el socialismo es un poco el sense of life el sentido de vida de los norteamericanos ¿qué opinás sobre esto? ¿qué pensás que fue lo que lo que faltó según ella? Bueno la declaración de independencia no ataca el tema de la esclavitud es uno de los temas que con los cuales deciden no meterse porque de las trece colonias las del sur no hubieran formado parte de la rebelión contra Inglaterra si hubieran puesto eso como condición entonces decidieron hacer la concesión política a pesar de que muchos estaban a favor de la idea de abolir la esclavitud prefirieron no discutir el tema entonces había una contradicción flagrante allí porque hablar de los derechos del hombre y por otro lado todavía tener incorporado dentro de la constitución a la esclavitud como un elemento válido entonces esa contradicción la terminaron pagando en la guerra civil que tiene lugar años más tarde con un millón de muertos de norte contra sur era un deber moral rescatar los derechos de las personas que estaban siendo esclavizadas que en su momento no fueron contemplados igual el contexto obviamente en un mundo salvaje donde lo que regía era el poder fue un enorme adelanto esta primera consagración de derechos y el segundo gran déficit era que nadie se atrevía a discutir la moralidad vigente que era la moralidad altruista la idea de que todos debemos sacrificarnos por los demás tenemos que poner la otra mejilla la influencia de la iglesia era muy muy grande y la idea de que nosotros tenemos la obligación moral de servir al prójimo seguía allí entonces tenés la contradicción de una constitución que consagra el derecho a la búsqueda de la propia felicidad pero que por otro lado está inspirada en valores cristianos en las que se pone mucho mucho énfasis en la necesidad de tratar de ser benevolente con el prójimo la manera de encararlo es con ese espíritu de benevolencia por eso trasciende en una sociedad donde el gobierno es chico donde los impuestos son bajos donde el comercio está bien visto y donde enriquecerse no está del todo mal es decir a pesar de que es considerado un vicio privado está concedido obviamente la gente desarrolla su espíritu benevolente de allí la enorme cantidad de fundaciones hospitales centros de salud y todo el sector privado que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la gente Edu acá tenemos dos preguntas similares que bueno están un poco relacionados con lo que acabas de decir pero quizá para darle un poquito más de énfasis José pregunta ¿en qué momento se divirtió el modelo norteamericano y por qué? a lo cual un anónimo pregunta también ¿cuáles crees que fueron las decisiones más destacadas en la caída de Estados Unidos? ¿qué le pasó a Estados Unidos? bueno ¿qué le pasó a la Argentina? tenés un modelo donde la generación del 37 y después Alberti Sarmiento Urquiza Mitre Roca discuten y comprenden el concepto de derechos pero con ciertas limitaciones el punto es en la medida que vos dejas algún flanco alguna cuestión abierta y en la medida que aceptás la idea altruista de que la necesidad crea derechos esto da poder a los políticos les permite avanzar sobre las libertades en función de emergencias vos conocés el cuento de David Crockett Not Just To Give bueno básicamente lo que tenés allí es los comienzos de la intervención del Estado uno identifica que dentro de un incendio hay un grupo de gente perjudicada y los parlamentarios dicen no podemos permanecer indiferentes ante esta emergencia entonces por excepción se pasa un decreto una ley con un impuesto de emergencia a toda la población para reconstruir las casas de los afectados el punto es que cuando violas derechos en función de necesidades es muy difícil posteriormente poner el límite entonces después aparecen las excepciones a las excepciones y después aparece la monstruosidad de que los políticos no se conforman con gastar lo que recaudan y como los impuestos son impopulares empiezan a utilizar otras herramientas como el endeudamiento y como se apoderan de la moneda entonces crean los bancos centrales y los procesos de emisión entonces a través de la emisión les permite el financiamiento de todas las iniciativas que ellos consideran viables vos me decís ¿en qué momento? no hay así como la libertad no surge de un sablazo sino que es el parto lento de la civilización la barbarie no surge de un sablazo es el parto lento de dejar de lado los principios y no entender cuál es la justificación ética del egoísmo racional del derecho a tu propia vida de por qué tenemos derechos si vos le preguntás a los argentinos incluso a liberales argentinos cuál es la fuente de los derechos y sacás aquellos que te van a contestar Dios y vos decís no, quiero una explicación terrenal te vas a encontrar con que no la saben dar las fuentes de los derechos es la capacidad racional del ser humano la capacidad de pensar de allí emanan los derechos ahora necesitas una serie de construcciones abstractas para poder entender y justificar esto y no son fáciles de hacer entonces ¿qué es lo que ocurre? es un fenómeno moderno la libertad la gente que comprende la justificación ética la justificación epistemológica cómo funciona la mente humana y por qué las relaciones entre los seres humanos son contractuales son pocas entonces a raíz de eso el avance es muy lento ahora a medida que un grupo de intelectuales comienza a entender y dar argumentos vos ves cómo se abre camino en forma lenta el mejor ejemplo es lo que ha venido ocurriendo en Latinoamérica en Argentina en Brasil en Chile en muchos de los países latinoamericanos donde van penetrando lenta pero armoniosamente las ideas de Ayn Rand las ideas de Frédéric Bastiat de Ludwig von Mises y de todos los liberales se van abriendo pasos en forma lenta ahora vos me dirás sí pero mientras tanto te destrozan un país en parte sí ahora tenemos que entender que la fundamentación teórica nunca estuvo si no no hubiera existido el New Deal de Roosevelt si no no hubiera no hubiera existido el Fanny May y el Freddie Mac ni hubiera existido el Banco Central ni las leyes antitrust ni la aprobación de los medicamentos por parte de las autoridades medicinales ni la salud gratuita ni la educación gratuita todas esas son falencias que muestran que está mal comprendida la filosofía detrás entonces ¿estamos peor que antes? yo diría que estamos mejor yo creo que hay más comprensión y esto de las redes sociales esto que estamos haciendo ahora esta maravilla de Zoom y la posibilidad que tenemos de recurrir a la biblioteca de Alejandría vía internet los inventos del capitalismo avanzan de una forma extraordinaria y permiten que más y más gente vaya entendiendo esto ¿los veremos nosotros en nuestras vidas? no sé mientras tanto por lo menos podemos vivir con la ilusión de discutir estas ideas todos los días y hacernos la idea de que vivimos un poco en ellas Edwin tenemos como 10 preguntas más voy a tratar de seleccionarlas porque vamos a extendernos un poquito como hermana menor te ordeno que respondas más concreto voy al grano dale Victoria pregunta acá ¿por qué consideras que nos enseñan en nuestro sistema educativo mayoritariamente acerca de la revolución francesa y no se habla de la revolución americana? pues no tienen la menor idea de que existió los ingleses invirtieron fortunas en la Argentina y formaron clubes deportivos y nos hicieron a jugar al rugby y al hockey y fundaron el St. Andrews y el Belgrano Day School y algunas instituciones específicas pero ellos mismos no tenían las cosas tan tan claras tampoco Churchill fue una excepción tuvo que pelear con Chamberlain y había unos cuantos socialistas y sigue teniendo unos cuantos socialistas en esos países también existe poca comprensión no está acabada esta comprensión tuvo que venir una rusa de armar un poco el esquema racional filosófico e imponerlo en los Estados Unidos para que se entendiera desde afuera un poco los fundamentos entendían los principios económicos los principios filosóficos no entonces es es un proceso lento que más mentamente Francisco y Cristian hacen una pregunta similar pregunta ¿qué rol entiende que existió o que le asigna el cristianismo en la revolución estadounidense? ¿considera que fue una revolución una revolución influenciada o hecha posible por los valores judeocristianos? y Cristian pregunta ¿podés explayarte el argumento de quién es occidente? ¿es la civilización cristiana? No, no lo es no la revolución americana era más deísta que teísta lo veían a Dios como el gran arquitecto creador del universo pero a partir de allí descansó y dejó a los hombres en paz para que utilizaran su cerebro valoraran la productividad los emprendimientos el go for it el impossible nothing el just do it el think big y las ideas que han inspirado a todos los emprendedores de ese país entonces veían a Dios como un gran arquitecto y simplemente las fuentes de la moral y el conocimiento científico era tarea a realizar por parte del intelecto humano el descubrimiento las ciencias las máquinas entonces nos mantuvieron bien pero bien apartado a Dios más allá por eso cuando vas a las iglesias americanas presbiterianas mormonas lo que ves no son sermones en general a veces se discute algún párrafo de la Biblia pero muchas veces lo que se discute son temas cotidianos y cuál es la manera más ética y más razonable de resolver esos conflictos entonces a mí me asombraba cuando yo estudiaba en Estados Unidos en el campus en Grove City que realmente me hacían ir a misa todos los días y lo que veías eran discusiones de temas cotidianos de sentido común de cómo tratar este tema y los argumentos eran bien terrenales eran bien basados en la naturaleza humana y no en la teoría de los sacrificios entonces lo que ves es la consagración de un sistema donde se valora la vida humana el derecho a ser feliz en esta tierra si hay otra vida guardala para después pero aprovecha la que tenés acá sobre la tierra para tratar de vivirla lo más plenamente posible y al mismo tiempo descubrir principios éticos que te guíen qué es lo correcto qué es lo justo qué es lo que está bien cómo podemos vivir vidas prósperas productivas laboriosas inteligentes emprendedoras y tratar de aprovechar nuestro tiempo en la tierra para ser felices eso es lo que consagran y están en contra de los mecanismos de un elegido que nos dice cómo tenemos que vivir a cada momento para ser felices no es ridículo que venga Fernández a decirnos qué es lo que podemos o no podemos hacer o la Christi a decirnos qué hacer en cada momento para poder salir adelante y que determinen qué parte del fruto de nuestro trabajo podemos conservar y qué parte les tenemos que dar a ellos para que ellos dispongan en base al bien común en toda Latinoamérica impera la idea de esta idea del altruismo la idea del bien común del contrato social hoy leí que la bandera brasilera que dice orden y progreso es viene de una frase de una alegoría de Comte el fundador de la tesis del altruismo de la idea del sacrificio que decía altruismo orden y progreso los brasileños tuvieron el buen tino de sacarle la palabra altruismo pero la idea sigue ahí toda Latinoamérica impera la tesis del sacrificio avanti y lo que acabas de decir va un poco ligada a la próxima pregunta de José que dice si Alberti Sarmiento Mitre Roca quizá tuviera influencia anglosajona ¿a quiénes le debemos la influencia francesa en Latinoamérica? ¿en qué momento se decidió en la educación argentina la enseñanza de la protección francesa y no la gloriosa? Bueno en general España y Francia fueron aliados hasta la invasión napoleónica a España pero eran reyes absolutistas eran reyes de derecho divino eran reyes donde la influencia de la iglesia era total los escolásticos que fueron la excepción fueron perseguidos encarcelados o mandados a sus conventos sus libros muchas veces quemados no eran sociedades pensar que en España bien entrado en el siglo XX con Franco todavía la censura era total y no se podían discutir ideas entonces la influencia de la revolución francesa se expande por toda Europa y no era otra cosa que la idea general de obediencia al mandamás aquel que ejercía el poder político ya sea por gracia de Dios o por gracia de la espada por eso era la cruz o la espada Atila y el médico brujo como bien lo pone Irán entonces esas ideas eran las que prevalecían en toda Europa obviamente los libros que llegaban en general eran libros muy muy provenientes de la influencia francesa probablemente donde tenías a los principales intelectuales de la época no se hablaba inglés no existía internet ni bases de idiomas para aprender por la computadora idiomas entonces Sarmiento es autodidacta pero no sabe ni pronunciarlo Alberti entiende un poco y se las ingenia para ir leyendo pero en general aquellos que logran comunicarse en inglés eran mundos compactos para llegar a Inglaterra tenías que tomarte cinco barcos y estar meses y después volver y adaptarte Tocqueville es una gran excepción con sus relatos por eso el escándalo que provoca lo mismo son muy pocos los que capturan la esencia de lo que está ocurriendo en Inglaterra Voltaire cuando se va a Inglaterra perseguido por los franceses y realmente ve lo que es Inglaterra vuelve a Francia y les dice muchachos esta noción de derechos pongámosla en funcionamiento no lo escuchan lo persiguen le queman los libros y como era un noble un aspirante a noble pero un tipo de gran reputación no lo liquidan pero Condorcet Turgó Bastia Juan Bautista Sei eran excepciones dentro de un mundo de bárbaras un mundo de bestias donde ante la menor discrepancia te mandaban a guillotinar te mandaban a liquidar eso lo ves entrado en el siglo XX con los nazis o con los comunistas y el Gulag con Pol Pot mandando y liquidando gente en Camboya es lo normal lo raro lo excepcional ha sido la influencia angloamericana que como ganaron la guerra la extendieron un poco a Europa pero mira Alemania oriental y occidental y terminan de entender la noción de derechos en Japón o en Alemania tengo mis dudas Edu justo con lo que estás comentando acá hay una pregunta muy relacionada Santiago dice verá que no veo nada considerando que como vos bien mencionabas el despotismo y el totalitarismo fue lo normal en la historia de la humanidad desde los faraones y con muy pocas excepciones como la carta magna la revolución francesa gloriosa etc ¿por qué cargamos contra Kant sobre todo los objetivistas acá es cierto como responsable filosófico de reforzar el biotruismo en la sociedad actual? básicamente la pregunta esto no venía desde antes ¿por qué lo cargamos a Kant con esta responsabilidad? porque Kant hace dos cosas una pone la foto de Rousseau en su comedor lo que te da la pauta de cuál era Kant se encuentra en una sociedad alemana que había sido humillada por Napoleón las iglesias habían sido saqueadas la iglesia era la gran propietaria de tierras y de canongías cobraba impuestos entonces cuando va a Napoleón expropia las tierras porque Napoleón tenía su parte liberal también y les quita los privilegios esto genera una tremenda revolución humilla a los austríacos a los alemanes a muchos de ellos los incorpora a su ejército los lleva a Rusia los pone como carne de cañón frente a los ejércitos rusos entonces toda esa situación causa una enorme perturbación y ahí aparece un Kant en el medio de la controversia entre Locke y Hume que no lograban resolver cómo funciona el mundo conceptual y con los empiristas también porque tenías a Descartes tenías a Leibniz y tenías a otros intelectuales que lo que te decían que en realidad tenías el mundo intelectual era de la frente para adentro y las ideas transcurrían allí y todo era un producto de la imaginación pero ya venías armado y después tenía los empiristas que te decían no, la experiencia está allí pero no lograban conectar cómo funcionaba el mundo mental en relación con el mundo exterior entonces lo que hace Kant es crea un modelo artificial donde lo que te dice es la conexión se da entre el mundo fenomenológico y tu mente aunque la verdad verdadera no podés acceder es simplemente un mundo de impresiones que vos labrás dentro de tu mente en función de este mundo de fenómenos que podemos observar cada uno en forma subjetiva lo que hace Kant es decir que no podemos acceder a la verdad porque lo que busca es restablecer la fe lo que está tratando de hacer es hacer un espacio para conocer la verdad última a través del mecanismo del misticismo a través de la fe y para eso tiene que anular la razón o minimizarla decirle si funciona para que nosotros juguemos dentro de este mundo de los fenómenos entonces Kant es un hombre doblemente responsable por un lado porque pregona el sometimiento a la autoridad y el desconocimiento de derechos y por otro lado obviamente pregona altruismo y la obligatoriedad de vivir sin obtener beneficio de tus acciones los imperativos categóricos y por otro lado no da espacio para la razón humana y lo que nos dice es que como nuestros sentidos distorsionan realmente la realidad tal cual es no podemos estar seguros de que la estemos aprendiendo hay que esperar hasta bien entrado el siglo XX con The Evidence of the Senses de David Kelly la justificación de por qué los sentidos no distorsionan Stephen Hicks saca Explaining Postmodernism from Rousseau to Foucault donde puedes ver un poquito más en contexto todo esto y la rehabilitación de la razón pero durante prácticamente al no poder resolver John Locke estos problemas que tampoco son resueltos por John Stuart Mill por los pensadores del siglo XIX del siglo XIX no logran ninguno de ellos logran resolver estas dicotomías entonces llegas al siglo XX en plena influencia kantiana donde se desconfía de la razón humana y donde básicamente la ética es darle poder al gobierno tenés las tres K Keynes que favorece el intervencionismo Kelsen el positivismo jurídico y Kant que básicamente te hace desconfiar de la razón humana de allí a continuar con un mundo de bestias hay un solo paso nos quedan una pregunta y algunos comentarios nos quedan diez minutos María Niña pregunta ¿cómo puede triunfar un sistema político basado en el reconocimiento de los derechos individuales por parte de los ciudadanos en general si luego se pervierte por actos de corrupción cometidos por los representantes de los ciudadanos cuando ejercen el poder al estar en la fera del gobierno? ¿cómo hacemos para limitar a estos gobernantes y lograr que respeten los derechos individuales y eso es un poquito a mi juicio está relacionado con el crecimiento de las personas si vas a Suiza no podés dejar el motor prendido más de dos minutos hasta que a los dos minutos un suizo se toca la ventanilla y te dice apaga el motor porque no nos contamines el aire que es de todos y si dejas una botella en la esquina alguien te va a retar y te va a enseñar y si haces ruido indebido también es decir no podés avanzar sobre los derechos de los demás porque hay una actitud vigilante de las personas que es muy celosa de sus propios derechos en Texas vos vas a comer en un restaurante y el tipo tiene una escopeta ahí al lado y no hay homicidios o hay poco cada tanto parece un loco pero en general la tasa de violencia es muy baja la gente es muy muy respetuosa y eso se debe a que los habitantes de esos países hacen valer sus derechos si vos trasladás los suizos a a la paz Bolivia lo que vas a ver es un país próspero ordenado respetuoso en pocos años y en un enorme crecimiento y si trasladás a los habitantes de la paz o acá de la provincia de Buenos Aires del conurbano bonaerense a Basilea en poco tiempo vas a ver un país donde está lleno de abusos y está lleno de salvajismo y eso es consecuencia de que de la falta de crecimiento personal de la falta de evolución todavía entonces un proceso lento Alberti decía es el parto lento de la civilización nos surge de un sablazo la libertad entonces que se requiere se requiere educación la educación si la tenemos en manos del Estado lo que hace es perpetuar el sistema barbárico entonces ¿qué tenemos que hacer? sacarle la educación al Estado afanarse la vara de él y devolvérsela a la gente es fácil de hacer no ahora tenemos las redes y lo que sí podemos hacer cada uno a nivel individual es aprender te cuento un cuento cuando yo fui a hacer un seminario a Nueva York con Leonard Reed y le preguntábamos Leonard ¿cómo hacemos para transformar el mundo? el tipo apagó las luces y durante tres minutos estuvimos a ciegas y nos preguntaba ¿dónde están mirando? le decíamos a ningún lado porque no nos podemos ver ni el dedo índice después de un rato prendió una lámpara de termostato y empezó a hacerse la luz y nos preguntaba ¿dónde miran? estamos mirando la lamparita Leonard apenas podemos ver y él nos dijo acá tienen la lección si cada uno de nosotros se pone a estudiar y va aprendiendo un poco más sobre derechos individuales sobre la libertad sobre el funcionamiento de los mercados sobre la historia de la libertad se va convirtiendo en un pequeño foco que irradia buenos principios y eso va contagiando no es casualidad el auge entre los chicos de nuevos liberales es producto de mucha pero mucha siembra a lo largo de décadas y ahora se están viendo los primeros resultados el punto es no desesperar y no pretender que las cosas cambien de un día para otro va a haber muchos padecimientos y mucha oscuridad pero lo que sí podemos pensar es que la noche es mucho más oscura justo antes del amanecer así que tal vez si tenemos suerte pronto amanecerá perfecto Eduardo bueno acá hay muchas felicitaciones agradecimientos por el webinario por favor contáctense con nosotros aquellos que quieran organizar cosas nuevas a info arroba enranlatam.org veo acá interés también de llevar las ideas de Enran a diferentes partes de acá de Latinoamérica y varias preguntas entre ellos Matías bueno unos cuantos más que preguntan Eduardo ¿qué libros recomendás sobre el tema de la revolución francesa o la revolución norteamericana? ¿qué libros recomendás para leer? bueno hay bastante ¿no? hay material si entran en internet van a encontrar cosas muy buenas Alexis de Tocqueville es buenísimo Edmund Burke es buenísimo después las series que vos recomendaste la de John Adams la de Samuel Adams esta que vos recomendaste es buenísima quieren ver un poquito lo que era la barbarie de la revolución francesa hay un film extraordinario que se llama Danton si quieren ver los fundamentos de la revolución inglesa tienen sobre la carta magna tienen Robin Hood que es buenísima después tienen una película que muestra cómo se van revelando los patriotas escoceses contra los señores feudales que se llama Rob Roy que es extraordinario después tienen una historia sobre Jefferson tienen otra historia sobre Benjamin Franklin después hay una serie sobre Napoleón donde vos ves cómo se va abriendo paso de a poquito algunas buenas ideas y cómo trastabillan pero es una serie una miniserie de cuatro capítulos que es extraordinaria entonces hay formas muy amenas pero tienen que ir todo este conocimiento está disperso por eso nos llega a las universidades latinoamericanas y por eso lo único que sabemos es algo de la revolución francesa completamente se cree que la revolución francesa es fuente de libertad como ha sido fuente de despotismo ¿por qué? y porque ven un poquito de la declaración de los derechos del hombre y ciudadano sin entender que esa declaración no llegó a ningún lado fue una declaración puesta allí por los girondinos y un par de patriotas pero que obviamente no fue escuchada por eso empezó la guillotina a funcionar entonces ¿creen que la revolución francesa es fuente de libertad? la revolución francesa es fuente de despotismo y de bestialidad y lo que ha llevado es algunas ideas sueltas aquí o allí que después fueron y tomaron lugar algún espacio en Europa pero realmente la revolución es anglo y si queremos entender y que la Argentina y Latinoamérica entre en esa revolución entremos en la etapa de prosperidad tenemos que hablar a los ingleses y tenemos que hablar a los yanquis y decirles a ver muchachos ¿cómo hicieron? porque no es un problema genético no es que nosotros somos bestias latinos e incapaces de entender los ingleses eran los más sanguinarios y bestiales simplemente fueron aprendiendo de a poco cuando llegaron los ingleses acá en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 dijeron libre culto libre comercio respeto por la propiedad privada eso en parte inspiró después la revolución de 1810 porque empezaron a aprender un poco de los ingleses y todavía la influencia inglesa se ve todavía en muchos lugares de la Argentina todavía está vigente un poco nosotros somos productos los liberales que hay en Buenos Aires y en el resto del país de un poco en parte de esa influencia ¿cierto? y anglo también venegas lynch cuando funda el centro de estudios sobre la libertad lo hace imitando a leonard reed la foundation for economic education nosotros estudiamos en Grove City con Senjols un discípulo de Mises entonces la influencia está allí hay que rescatarla y hay que entender dónde salir a buscar el conocimiento no está en cualquier lado y una vez que lo agarramos tratar de entenderlo incorporarlo y difundirlo entonces vamos a ver milagros muy rápido después Eduardo te agradezco muchísimo el tiempo nos excedimos ya bastante de la hora quedaron algunas preguntas las dejaremos para otra oportunidad agradezco muchísimo a todos los participantes que nos han acompañado durante esta hora casi media Eduardo un placer ¿algún último mensaje acá para la audiencia? no simplemente que sí sí es el mundo lean a Pinker miren las estadísticas la libertad es un concepto nuevo viene creciendo y vamos a vivir muchísimo mejor en los próximos años ustedes que son pendex muchos de los que están escuchando tienen unas perspectivas extraordinarias va a pasar la cuarentena van a pasar los K y van a poder vivir en un mundo esplendoroso tenemos que laburar todos los días un ratito una hora lean diviértanse discutan argumenten y mantengan el optimismo escuchen buena música para nutrir sus almas muchas gracias gracias Mary por la invitación un placer muchas felicitaciones de varias partes de latinoamérica así que gracias de vuelta gracias Nixon que estás ahí detrás gracias Nixon y gracias a todos por estar acá nos vemos pronto la próxima chao chao chau chau